Hola, hola gente hermosa, bienvenidos sean a este canal el día de hoy. Ya saben que estoy sentada en el piso porque a mí este video me gusta hacerlo aquí porque una, se me caen todas las cosas, ustedes lo saben, ya me conocen como soy y dos, bueno pues hay un montón de cajas, yo no me podía tomar la foto en otro lado que no sea sentada en este lugar y yo estoy súper cómoda la verdad. Si tú eres nuevo en este canal en este video abrimos las cajas que me han mandado las diferentes empresas son cajas que han sido obsequiadas a mi persona, sin ningún compromiso yo utilizo los productos y en el futuro pues ya les voy platicando más o menos qué es lo que opino acerca de los productos ahorita vamos a ir sacando, vamos a ir probando algunas cosas y bueno pues si les interesa saber qué me mandaron las empresas en estos meses, sigan viendo, suscríbanse y comenten. Bueno, vamos a comenzar porque esto pinta para largo porque, o sea, de aquí para abajo todavía hay como tres cajas, entonces vamos a comenzar con este primero. ¿Les parece? Vean qué cosa más cookie. Oigan, este tono me encanta, eh. Es un paquetito de Maybelline, una colaboración que hizo Maybelline con la modelo Gigi Hadid y bueno pues me mandaron muchas cosas y he visto también videos en los que hacen como una primera impresión voy a ir mostrándoles rápido, ¿no? La paleta que de verdad, este holográfico no puede estar más hermoso, eh. El tono que viene en los empaques está súper lindo y bueno pues esta paleta yo creo que ya ustedes la han visto en varios videos. Esto me parece que es como para el pasaporte. También aquí me pusieron dos paletitas de sombras que también son de esta misma colección, la GG15 y la GG16. No hay como probarlas en los ojos, ¿no? También por acá una base de maquillaje en tono light medium y un iluminador en tono gold. Máscara de pestañas también de la misma colección, esperemos que sea pues a prueba de agua, al menos porque si no me baja las pestañas, ya lo saben y me pusieron acá cinco labiales, ¿sí? Ahí les voy a ir poniendo los tonos, desde tonos muy nudes, voy a abrir el rojo que es el que más me llama la atención. La colección la vi mucho en varios canales y bueno voy a ponerlo por acá. Está hermoso, la presentación está increíble, el empaque me gusta, eh. Y por último en este paquete pusieron dos lapicitos, uno en rojo y el otro en tono nude. Vamos a probar el nude, sí casi no se ve en mi tono de piel. Y el lapicito rojo para el labial rojo lo veo bastante naranja, pero bueno, está bastante cremoso y ya los vamos a ir probando. A ver qué tal. Acá por último un liquid eyeliner en tono negro, que también de este he escuchado muy buenos comentarios, muy sorprendida con el labial. Vamos a ver qué tal esta colección, no sé si les interesa, ya sé que lo han visto en muchos videos, pero podría integrarlo en alguno dando unas primeras impresiones, puede ser, ¿no? Si les interesa ya saben, déjenmelo en los comentarios y yo por supuesto me pongo las pilas. Muchísimas gracias Maybelline por este paquete de Gigi Hadid. Ok, vamos a continuar con este otro paquetito que vemos de Haddad a París. Sí, ellos lanzaron algunas cosas nuevas. Miren, 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 aquí vienen para cejas. Y esto está bien padre porque últimamente las marcas de gama económica se han puesto las pilas para poner productos de cejas sobre todo. Ahora sacaron esta paletita que es un Brow Kit Palette y viene con cinco sombras para poderte hacer la ceja pero en sombra pues. Y viene una brocha, una cera y estampas con diferentes tamaños para que pues si no tienes tú la forma de tu ceja bien definida pues te puedas guiar con ellas. Está muy linda, los no tienden demasiado al cálido y esto está muy, muy lindo. Ellos lanzan unas pomadas que se llaman Perfect Brow 2 en 1, Brow Shadow and Brow Gel. O sea, todo muy en inglés, ¿verdad? Sí, muy internacional. Tiene muchísima fijación en la ceja. Bueno, la traigo hoy obviamente maquillada con la pomada más oscura. Sí, las otras dos no las sé. Bueno, obviamente las abrí para ver los tonos. Están muy lindas porque ahí les voy a hacer acercamiento para que lo vayan viendo. La parte de abajo viene la pomada. En la parte de arriba viene la sombrita con la que puedes sellar. La textura es bastante ligera, no se siente para nada el producto en la ceja, tiene muy buena pigmentación y la adherencia a la ceja, o sea, la adherencia a la piel está bárbara. O sea, te cuesta tu trabajo quitarlo. Entonces es un producto de muy larga duración, muy bueno. En el paquetito de Adara me pusieron este polvo que se llama HD High Definition Powder Micro Finish Powder en el tono Translucido. Entonces, bueno, vamos a estarlo poniendo a prueba por ahora lo de las cejas. La pomada se la súper recomiendo, está buenísima y vean, o sea, yo estoy usando el tono más oscuro y estoy feliz. Muchas gracias Adara, les mando un beso. Ahora vamos con este paquete, sí, muy evidente que es de Ofra. Distribuidor oficial de Ofra en México, ya les he comentado, es la página True Mi Cosmetics. Les voy a dejar toda la información en la caja de descripción para que si ustedes están interesados en algún producto de la marca Ofra, me parece que ellos también han hecho lanzamientos y me los han enviado. Así que muchas gracias a True Mi Cosmetics. Vamos a comenzar con esta agüita que se ve por acá. Es un elixir energizante para antiedad, te suaviza, te regenera la piel. Tiene 100 mililitros, parece que es como un tipo de tónico. Dice que lo pongas en un algodoncito y con eso te pasas en la piel, ¿no? Por acá un agua micelar, agua micelar que limpia gentilmente la piel, es un elixir perfeccionador. Ahí se movieron las cajas y me espanté. Limpia suavemente, es libre de aceite, de fragancia y alcohol, también lo vamos a estar utilizando. Brauma rico. Por acá unas muestras, se llama Body Glow, Red Carpet Color. No sé si esto ellos también lo vendan. Esto me parece que son como tipo bronceadores, porque me mandaron el tono light, medium y dark. Por acá una prebase que dice, primer en un humectante que hidrata, alivia y suaviza. Se siente bastante humectante, pero no en exceso. Ahora vamos a esperar a que se absorba la piel. Eso es de cuidado de la piel y me pusieron un iluminador que yo amo, los iluminadores de Ofra. Acá llevo, check it out the glow, let's see it, let's see it, let's see it. Este tono me imagino que es nuevo, se llama Pillow Talk, pero con un subtono rosa. Vamos a ver qué tal se ve en la piel. También me pusieron un labial líquido en el tono, déjenme ver, Unzip It. Como tipo malva, rosado, está muy bonito, muy bonito. De hecho yo llevo ahorita uno, se llama Pasadena. Muchas gracias Ofra, Trumi Cosmetics, por este paquetito. Por acá, por acá, estoy sacando un pies que ya le veo aquí remitente y es de Bisú. No lo he abierto porque quería que fuera totalmente sorpresa para mí, porque ya se sabe. Me gustan las sorpresas. Algunos los abro, no me puedo resistir, pero hay otros que sí me aguanto. Vamos, vamos. Y nos dice, hola, con los nuevos rubores no necesitarás motivos para sonrojarte. Pruébalos porque más de uno se te verá increíble. Y parece que sacaron seis rubores nuevos de Bisú. A mí me encantan, los rubores de Bisú son de mis favoritos. Tienen muy buena pigmentación y bastante espuma. Aquí están, bien, aquí están. ¡Ay, qué emoción! Luego me decían, oye, ¿te emocionas de más con Bisú? No, me emociono igual con todos los paquetes. A mí me encanta que me manden cositas. Les agradezco mucho a las marcas, de verdad. Seis rubores y me pusieron también un delineador resistente al agua. Plumín delineador. Vamos a ver qué tal el plumín. ¡Ay, es un tono morado! Vamos a probarlo acá. ¡Ay! Oye, esto está interesante. Es un tono morado, pero vamos a ver qué tal se comporta. Voy a comenzar por el más clarito que veo aquí, el tono piñón. Como su nombre lo dice, es un tono piñón. Pues durazno muy clarito con un ligero destello. Pero este es casi imperceptible. El tono está súper bonito. Vamos a continuar con el tono toronja. Durazno fuerte. La cámara le veo que no le hace mucha justicia ahí más o menos. Un tono muy bonito que seguramente se va a ver muy bien, sobre todo en tonalidades apiñonadas, ¿no? O morenas. También en claras, ¿eh? No es por aquí, no es por menospreciar las pieles claras ni nada. No, 26 piloncillo. Este tono se me hace bastante interesante para contornear, ¿eh? Se me hace que está bonito. ¡Uy, sí! Y tiene una subtonalidad grisácea. Entonces puede ser que este tono sea perfecto para hacerte contorno. Después por acá vemos el tono otoño. A ver. La pigmentación muy buena. O esto hay que verlo en el cachatín. A ver cómo se ve, ¿eh? Es que yo los veo bastante potentes. Cafecito con subtono medio vino. Sí, así lo veo, fíjense. Por acá el tono 25, Betabel. ¡Qué hermoso tono! Está bellísimo. Este sí sería un tono vino. Vean esto. ¡Oh! ¡Wow! ¡No! O sea, ¿cómo creen? ¿Esto es una sombra? No, pues habría que ver cómo se ve esto en el cachatín. Porque sí, sí me hace muy intenso. Por último y no menos importante, el tono Peonia. Es un tono rosa, pero tiene un poquito de destellos. No de destellos, es un poco satinado. ¡Qué bonito está este tono! Se me hace que es como el tono que llevo en el párpado móvil. Vean, o sea... O sea, la pigmentación parece sombra. Eso sería lo que vio Bisú. Sí, ya se cayó ahí algo. Vamos a verlo de una vez que les parece. Este que se cayó. Muchas gracias, Bisú, por siempre considerarme. Bueno, vamos a continuar con este que estoy segura que ha de ser de L'Oreal. Pero no lo he abierto. Vamos a ver. ¡Ah, sí, sí es de L'Oreal! Miren, aquí trae un morralito. Y este producto que me imagino que es lo que lanzaron. L'Oreal, el Vive Zika Renov, crema capilar sin enjuague, de uso diario, sin pesadez, puntas visiblemente reparadas, cabello dañado. En la presentación así, como si fuera un tubito de plástico. Voy a poner por acá. Ajá, miren, la cremita para el cabello se siente muy suave. No se siente nada pesada, la voy a poner por acá. Menos microfisuras, puntas abiertas, falta de brillo y falta de suavidad. O sea, esto es lo que te promete el producto. Con el paso del tiempo, ¿qué tal va? Lo voy a probar, claro que sí. Por ahora no se siente nada pesado el cabello. Me lo puse por acá, de este lado. Y ustedes pueden ver que mi cabello sigue teniendo movimiento. Así que bueno, está lindo. Vamos a ver qué viene en el morralito. ¡Ay, son unos sari! Miren qué lindos, me convitan perfecto. A ver, los voy a poner. Los voy a poner, miren, aquí encima de estos. Están súper bonitos. Muchas gracias, L'Oreal, por su paquete. Por acá vamos a irnos con este de, aquí pueden ver, el sellito Benefit. Y es la primera vez que me manda Benefit, que se pone en contacto conmigo. Y me invitaron al lanzamiento de la máscara de pestañas Bad Gal Bank. Después me mandaron este paquetito, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué trae en su interior. Me pusieron otra, son súper lindos. Muchas gracias, esto lo vamos a estar usando porque promete, por ejemplo, hacer más largas, darte más volumen, no bajarlas. No veo que sea prueba de agua. Entonces vamos a ver si esto me funciona en mis pestañas láseas de aguacero, que ya saben cómo son. Y también promete 36 horas de duración. Así que bueno, esto lo vamos a estar poniendo, pues, un poquito como a prueba. Por acá me pusieron una solución colorante. Así tuve en algún tiempo un producto de Benefit que me gustaba mucho ponérmelo sobre todo cuando iba al gimnasio. Y es un rubor. Miren, o sea, lo pones aquí así, una mini gotita y lo difuminas y te queda un tono como muy sano. Me gustaba este ponérmelo en las mejillas solamente cuando iba al gimnasio para que no me viera tan, ay, no, como muerto, ay, ay, como zombie. Te da un colorcito ahí muy natural, muy lindo y estoy bien contenta de que me lo hayan enviado. Por acá también un primer y, bueno, mi primer favorito de la vida y de la historia. Saben que es el The Professional. Me pusieron uno también en tamaño grande. Este me encanta y de verdad se los súper recomiendo. Lanzaron este nuevo, pero me parece que este viene como en un tipo satinado. Y vamos a ver qué tal. La textura se siente igual que el Professional, pero el satinado, ¿dónde está? Pero no le veo nada, no creo que tenga nada de aperlado. Está muy, muy lindo. Algo que me gusta es que se siente igual que el Professional, ¿no? Por acá dos máscaras de pestañas que de estas me parece que la de Real sí la había utilizado en algún momento y me baja las pestañas. Y por acá la Roller Lash Mascara. Tampoco veo que sea a prueba de agua. Luego me preocupa porque si no son prueba de agua yo nada más voy a ir a hacer el oso, ¿ah? Con mis pestañas tan largas, pero sí siguen bajando. O sea, son láseas. Ellas tienen su memoria. Pues la máscara de pestañas de repente... Híjole. Productos de cejas. A mí me pusieron. ¡Ay, qué va a ser! Esto sería como un gelecito. ¡Ah, ya! Ok. Y tiene color para cepillarte la ceja, me imagino. El cepillo está bastante interesante, ¿eh? Nama 3D Brow Tones. Un lápiz y yo Precise. My Brow Pencil se llama y me pusieron el tono 4. De un lado tiene cepillo. Y del otro lado el lápiz 100. Miren, sí. Y me encanta que no es brilloso, ¿eh? Nada, nada brilloso. Y por último este kit de My Brow Sinks. Me parece que es una paletita. Es un espejillo. Unas pinzas. ¡Ay, no! ¡Qué cosa más cookies! Y una brochita. Sí, a ver. Vamos a ver la brochita. Fíjense, hace así y entonces ya... ¡Ay, no! Yo aquí descubriendo... No, no. Es que de un lado tiene la cera y del otro lado el polvo. La brochita no puede estar más original. De verdad, está buenísima. Y bueno, pues viene con su espejito y estos dos productos y su pinza. Que no se ve nada mal la pinza, ¿eh? Muchas gracias, Benefit, por su paquetito. Gracias. Ya terminé de este lado. Así, ahora vamos a pasar por acá y vamos a sacar este paquetote de MAC. Y ya le eché una miradita porque yo soy bien chismosa. No, es que sí, oiga. Bueno, miren lo que me pusieron acá. Una como tipo de mochila, ¿sí? Que te puedes colgar acá, sí. Y te vas la gorra. Ya no sé mucho de gorras, ¿eh? Tengo que decir. Aunque... Claro, que eso me vean bien, ¿ah? Sí, miren qué linda. Está, está como muy de yao, yao. Yao, yao. ¿Ah? Sí. Bueno, vamos a sacar qué hay aquí. Viene acá con un tipo de toalla. ¡Wow! Está lindísima. Se juega con mi cabidora. Estoy muy contento. Sí, es una toalla. A ver, viene en combinación, sí. Viene en combinación con la... Con la paleta aquí, que está por acá. Sí. La paleta se llama Michif Mink. Y dice que MAC presenta su nueva colección de seis paletas hechas especialmente para nuestras consumidoras. Ponelas en la tienda y presenta así. ¿Qué tienen de diferente? Una fórmula nunca antes vista, fácil de usar y de larga duración por su alta pigmentación. El tono más usado es el más grande, para que no dejes de usar la paleta sin haberte acabado el resto de los tonos. Y agregamos espejo para que te la llevas a todos lados. ¡Hermosos están estos tonos! Sí, vienen de sombras mate y todas las demás vienen un poquito más metalizadas y brillosas. Y me voy a dar una vuelta para ver toda la demás colección. A mí me enviaron esta y estoy muy contenta y la voy a poner, díganme, en los comentarios si quieren que haga algún video, ¿no? Con estas cosas nuevas. ¡Qué padre! ¡Me encanta, me encanta! Y se me hace como muy práctica. Está muy linda. Me encantó la gorra, me encantó la toalla. Y todo en combinación aquello. Toda tigresa. Así que bueno, muchas gracias MAC. Gracias. Ya me gustó la gorra, me la voy a dejar. Aquí nada que ver, nada que ver con mi outfit. Bueno, vamos a sacar este paquetito que viene desde Garnier. Acá nos dice nuevas fórmulas, aclara, unifica, manzanilla, por... Ah, vamos a ver, vamos a abrir la nota. ¿Qué es lo que viene? Porque no sé. ¡Qué desodorantes! Me conocen, me conocen que me chilla la rodilla. ¡Ay, qué sonido! ¡Me pusieron desodorantes! ¡Ay, qué padre! Bueno, tres desodorantes. Uno es de manzanilla. ¡Ay, qué rico huele! ¡Ay, delicioso! Acá, perla nácar. Esta dice que afina el vello. Vamos a ver, de este lado. ¡Uf! ¡Huelen delicioso! Y por acá este de limón. ¡Ay, no! Este es mi favorito. ¡Ay, no! Es que estoy entre el primero y el último, el de limón. Están... Huelen delicioso. Vamos a ver qué tal con el aroma, ¿no? Porque ya saben que yo soy tester de desodorantes, ¿no? ¡Gracias, Garnier! Bueno, por acá este paquetito me llegó de la tienda Borana, que ustedes saben que yo también estoy haciendo cosas con ellos. Y tuve un sorteo en mi Instagram, entonces les recomiendo que me sigan por mi Instagram, porque de repente hacemos cosas que no avisamos, ¿no? Me mandaron este paquetito para que yo escoja mi rosa favorito. Lo hicieron por 14 de febrero y por eso me mandaron todos estos labiales. Pusieron las marcas que ellos manejan, se las voy a ir mencionando y ustedes vayan viendo. Ellos son distribuidores oficiales de Lime Crime, son originales, se puede decir. Sí, porque ya he visto piratas, ¿no? Y me pusieron el tono Flamingo, que es un tono de rosa hermoso. Y los labiales de Lime Crime para mí son de las mejores fórmulas líquidas. Por acá un labialcito de The Balm, de la línea Meats Matte. En el tono Chivalrous. ¡Ay, qué chistoso nombre! Por acá un NYX Liquid Suede en el tono 13, que este es un tono medio morado. Esta línea me agrada, me agrada bastante. Un labial de Sugar Peel Pretty Poison en el tono Girl Crush. El empaque no puede estar más bonito, ¿eh? Es como un tipo de bala, pero como con glitter. ¡Qué lindo está! No, y el tono, vean. De la marca, no sé, Lunatic, me imagino. Cosmetics Lab, el tono vendría siendo Pout Off. NYX Matte en el tono Shocking Pink. Esta línea de mates me gusta mucho de NYX. Dos labialcitos de Girlactic, pero uno es en esta línea mate. Y he oído muy buenos comentarios acerca de... Y el tono está bello, bello, lo que le sigue de bello. Me pusieron un lipstick cremoso, que el tono es Pretty. ¡Ay, que el tono está también súper bonito! Un rosa, pero con un subtono café. Time Crime me parece que es un brillito. Este tiene una textura extraña, ¿eh? Pensé que era como un tipo de gloss. Ahí les voy a ir a hacer un acercamiento. Parece como un gloss con glitter, pero como que no está muy uniforme. La marca Dose of Colors, que también ellos la manejan. Este labial que es en el tono Parfait. Está súper original, ¿eh? El empaque. Bueno, pues muchas gracias, Borana, por el paquete y por la rifa. Les mando un beso, gracias. Y este, vamos a estar probando todo esto, a ver qué tal. Porque ya me quité la gorra, porque tengo un color que no se imagina. Se invitaron a la presentación de estos labiales de Avon. Novo Smart Epic Lip. Más color en una pasada, dos veces más color. Alta concentración de pigmentos, larga duración. El primer labial con prebase en su fórmula. Está muy bonito. Dicen que puedes hacer mil combinaciones con ellos. Hay labiales desde negros, amarillos, dorados, plateados. Y puedes hacer una combinación. ¿Qué les parece que abramos un par, no? Hubo un azul y un morado que vi en la presentación del producto, que estaba súper lindo. Y vean lo que abrí, el morado. No se sienten de esos empaques de baja calidad, ¿no? Se siente un labial muy, muy lindo. Me sorprendió bastante la pigmentación de algunos. Los morados normalmente son difíciles de que no te queden parchudos. Y vean, este morado está lindo. El tono es Spellbound. Fórmula es cremosa. Voy a abrir este otro para, se llama Guilty Pleasure. No es amarillo, es el dorado. Lo voy a probar por aquí. Pero algo que nos explicaron ahí. Acabó la pila. O sea, se calienta la cámara, se hace un relajo. Bueno, les mencionaba que el tonito amarillo, bueno, no está amarillo. Más bien es como un tono dorado, pero te transforma los labiales que son como mates en metálico. Por ejemplo, viene el gris, viene el verde. Me parece también que lo vi en varias chicas a la hora de la presentación. Se veía lindísimo. Acá te explican, ¿no? Cómo los puedes ir combinando. Puedes hacer más de 200 looks. Está padrísimo. Lo voy a usar en algún video. Gracias a Bon por invitarme a la presentación y por el paquete. Mi collages son pestañas. Muchas gracias porque ellos también son siempre bien atentos conmigo. Esta vez me mandaron nuevamente toda la colección, cosa que agradezco enormemente. Les voy a ir ahí haciendo acercamiento. Me parece que salieron, no sé si uno o dos modelos nuevos. La 100 se ve así, bastante separada una de otra. Entonces, esto te hace ver un look bastante natural. La 200 la cambiaron, cambiaron el modelo y ahora se ve así, como entrecruzada. Es bien bonita, de verdad. La número 300 es tanterrizada, separada, pero hay una separación importante entre pestaña, de un bonche de pestañas y otro y está entrecruzadas. Entonces, también está muy linda. La 400 viene como más alargada en la parte final y también es cruzada, pero ya es más tupida. La 500 es otra de mis favoritas. Entonces, fíjense que esta no me gusta mucho cómo viene enchinada. Entonces, yo creo que le voy a echar agüita o algo para bajarle un poquito el rizo porque, o sea, yo la veo ahí y la veo bastante despeinada, ¿eh? Yo así no me la pondría, parecen patas de araña. Es como que ahí se me fue, ¿no? No, ¿qué pasó? La 600 se ve preciosa, preciosa, de verdad. Es una pestaña muy tupida, entrecruzada también. Ay, ya se me cayó. Esta me parece que es nueva. Es de 610, bastante natural, aunque el rizado lo veo también bastante raro. Y por último, la 700, que esta es la pestaña de la vaca coqueta, seguro. Muy bonita. Una pinzita para ponerte la pestaña que está muy práctica. Y creo que esta es otra línea que sacaron más económica. Vendrían siendo las número 1, ¿sí? Las reinas son estas, definitivamente. Así que, muchísimas gracias a Vico Lashes. Recuerden que todos los enlaces los dejo en la caja de información. Por acá vamos con este otro. Estoy chismosa, no sabía de quién era, entonces tenía curiosidad. Dije, bueno, pues, ¿quién me habrá mandado este paquete? Pues resulta que... ¡Mix! Se disfruta nuestro nuevo lanzamiento. Se llama In Your Element. Un paquetito de brochas. Es un set de brochas que viene con una cosmetiquera en tono rose gold. Y son cinco brochas de ojos. Las labiales. Me tomo charme con ustedes porque esto es mucho para mí, de verdad. Entonces, bueno, me mandaron... Me imagino que es toda la colección. Labiales In Your Element. Vamos a abrir un par, les parece. Y hacer un swatch así rápido aquí. Me llama la atención este que se llama Mate Mouth. Ay, no, está súper bonito. Vean esto. Un tono muy mitze, ¿no? De los nude que me gustan muchísimo. Curiosidad de este azul. Pinta... No puedo quedar con la curiosidad. Vamos a ver qué tal pigmenta esto, ¿no? Ok, ok, ok. Pues nada mal, ¿eh? Necesitas darle pasadas para que quede parejo. Pero vean este azul. Me antoja hacer algo de verdad con estos tonos. Bueno, este vendría siendo el Mate Navy. Se siente muy bien la fórmula, no es nada reseca. Y por acá me pusieron las tres paletas que sacaron de In Your Elements. Una se llama Aire, que ahí la pueden estar viendo. Son tonalidades pastel, pero un poquito más intensas que solamente como si fueran solo pastel. La que se llama Fire, que vienen tonalidades rojizas, cafés, verdes. Está muy bonita esta paleta. Y bueno, viene con su espejo y se me hace una paleta muy práctica para viajar. Está muy linda. Y por último, la paleta White, que vendrían siendo tonos más serios, ¿no? Tonos más fríos, azul, verde, gris. Hay un poquito de mora. Muy lindas. También cuéntenme en los comentarios si quieren ver algún tutorial. Si les interesa con alguna paleta. A mí me llama mucho la atención, sobre todo la Fire. Muchas gracias, NYX, por este paquete. La verdad es que esta colección se ve muy interesante. Y por supuesto que la vamos a estar probando. ¡Gracias! Garnier. Garnier Fructis. Vamos a ver qué me pusieron, que también son bien coquetos. Son dos shampoosote. A nuestro es el acondicionador y el shampoo. Liso coco, o sea, que es para mi cabello. Que ahorita no lo traigo al aseado. Ya me pueden ver cómo es mi cabello natural. Es mi cabello natural, ¿eh? No, solamente lo sequé con la secadora y pues ahí está. Ese cabello seco y rebelde, tres veces más suave y brillante. Antifreeze y no contiene parabenos. Acá me pusieron una, una como, ¿cómo se llaman estas? Una bandita para el cabello. Como guanita. Oye, me he puesto todo en la cabeza. ¡A la suga! Bueno, ya. Ya me lo puse. Una crema para peinar, fortificante, que es de la misma línea. Hice tres veces más suave, 72 horas de antifreeze. Para cabello seco y rebelde. El mío no es tan rebelde, pero de repente se pone medio necio. Así que bueno, pues muchas gracias Garnier por este paquete. Y bueno, hay aquí dos paquetes de, mmm, de Cermat. Ya les digo que no había tenido tiempo de, pues de, de repente abrir los paquetes, ¿no? Ay no, esto me encanta. Me encanta cuando viene, sabe, como así personalizados. Acá estamos sacando un perfume que es de la línea WP. Se llama Feelings B Intense. Y a ver, vamos a ver a qué huele. O sea, qué cosa más cuquís. Ah, oigan qué lindo está este empaque. Ay no, huele bien rico. En serio, huele delicioso. Ah, qué rico. Me encanta el empaque. O sea, está súper, súper original en tu tocador. Díganme si no se va a ver hermoso. Pusieron acá dos productos de Betty Boop. Maxilápiz labial de larga duración. Los voy a dejar así cerrados para ver si se los puedo meter en algún sorteo. Para que también ustedes prueban conmigo. Y ya me canasen. Que yo siempre estoy recomendando cosas, ya saben, ¿no? Para el cuidado íntimo. Y me mandaron shampoo de higiene íntima que me encanta. Que se los he recomendado muchísimo. Y el desodorante íntimo que te hace shh. Se refresca la parte íntima, súper rico. Entonces, estos productos me encantan. Qué risa, ¿verdad? De repente ver con los comentarios cómo se ponen, ¿no? Ah, y también me pusieron por acá un lapicito. Que fíjense que he estado utilizando la línea Eleganza en cosméticos. Y me ha gustado bastante. Los lápices están buenísimos. Este es de cejas. Bastante bien. Ahí lo pueden ver. La pigmentación para las cejas está súper bien. El tono creo que me va a quedar genial. Del otro lado tiene un cepillito. Vamos a abrir el segundo que... Uy, también pesa bastante. Otra bolsica. Uy, les digo que me encanta cómo ponen aquí los stickers, ¿no? Esta línea, fíjense que ya la se les había visto a varios vloggers. La línea se llama Detox. Y parece ser que es cuidado de la piel. Cuidado de la cara, pues, ¿no? Mandaron la crema humectante de día, de noche, el contorno de ojos, crema humectante limpiadora para lavar y una micro exfoliante. Vamos a abrir uno para ver qué tal. Me gusta mucho la presentación. Muy práctica. Muy, muy práctica. Y, bueno, viene sellado. Entonces, ya lo voy a estar probando en un futuro. Ya saben que yo siempre les platico. Por acá me pusieron también un set de jabones corporales y artesanales. Vamos a abrirlo. Y se presenta de esta forma. Ay, me encanta, me encanta, me encanta, de verdad. Ay, no, huele súper rico. Ay, huele a kiwi, justo. Súper padre. No sabía que Sermat tenía jabones. Ya los voy a estar utilizando y les voy a platicar qué tal. Ay, me encanta, me encanta. Un perfume, ¿sí? De la línea Kiwi Wild. Es para uno para dama y el otro para caballero. Vamos a guardar porque acabo de abrir otro. Y tengo varios abiertos. Entonces, ya les estaré platicando qué tal huelen. Sí, es un perfume para mujeres. Estoy segura que ya me lo habían mandado. Así que los productos que tenga ahí voy a hacerles, ya saben, ¿no? De repente les armo kits y se los regalo. Por supuesto que este creo que ya lo había utilizado. Es de tulipa negro y me gusta muchísimo también. El aroma es muy rico. Y ya por último, en este paquete, estas cremas son para manos Choco Menta. Es la tono menta, justo. De almendras. De ponche de frutas. Vamos a probar el ponche de frutas porque, o sea, tengo aquí la mano llena de cosa que me hice hoy. Vamos a ver qué tal se siente. Está bastante hidratante. No se absorbe tan rápido. Huele delicioso. Así que, muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias por este paquete. Y por acá también les quiero mostrar este. O sea, esta belleza. Me regaló la marca Lebel. Vean esta caja. No puede estar más hermosa. Ustedes saben que yo trabajo con Lebel. Ya llevo tres temporadas, tres años prácticamente trabajando con ellos. Y estoy tan agradecida y tan bendecida, de verdad, porque me tratan como reina, ¿no? Entonces, bueno, me regalaron este paquete que quiero mostrarles. La caja está súper cookie. Vean, se abre así. Ay, da. Sí, se abre así. Y, bueno, me pusieron por acá una cushion que me gusta bastante en mi tono porque ya saben qué tono soy. El Medium 6. Todavía no me termino la que tengo ahí, pero me gusta mucho. Me pusieron un labial. La línea se llama lápiz labial color intenso, textura aterciopelada. Los empaques de Lebel son tan, pero tan elegantes. De verdad, son hermosos. Me conocen tanto. Saben que yo amo rojos. Y, por supuesto, me pusieron este rojo hermosísimo. Ay, no vean esto. Qué bonito. El tono se llama Rouge. Rouge Al Intense. Precioso el tono. Por acá me pusieron otro que se llama labial efecto volumen y definición de paquete. Así en dos fases. Uno más oscuro y otro más claro para que te hagas este efecto como hombre que le llaman. Y me pusieron el tono Rouge Wood. Que ahí les voy a hacer un acercamiento para que lo vean. Uno de mis desmaquillantes, mis básicos favoritos de la vida. Es el de Lebel. La loción desmaquillante y derretante para ojos. Y rostro, todo tipo de cutis. Me pusieron un suero renovador nocturno para rostro. Estoy en fría con los sueros, ¿eh? Por último, no menos importante, este perfume que... Ay, no, pero este es Mythica Rose. Oh, este ya lo vamos a estar probando. A ver qué tal. A ver qué tal huele, ¿no? Así que, bueno, pues muchas gracias, Lebel. Siempre son lo máximo conmigo. Les agradezco muchísimo el empaque y la invitación nuevamente a seguir trabajando con ustedes. Y ya en un futuro estarán viendo qué es lo que hicimos para ellos, ¿no? Así que, gracias, Lebel. Y así llegamos al final de este video abriendo cajitas. Espero que ustedes hayan entretenido, que no lo tomen como que hay que presumir. No, no, no. Al contrario, todo esto será utilizado para que este canal esté bien nutrido de cosas y que tengamos aquí, ¿no? Un montón de cosas de varias marcas para que podamos seguir utilizando y sobre todo recomendando. Ya saben, con toda la honestidad, que caracteriza sobre todo a su servidora y amiga. Espero que les haya gustado y por supuesto me han dejado su dedito arriba. Ustedes y yo nos miramos en el siguiente video. Bye, bye. Es que hablo mucho. Soy un perica. Hashtag. Bye. Mola chica es muy perica. La mola chica es muy perica, muy perica. Bye. Mola chica es muy perica, 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 muy perica,